Gracias, señor diputado. Ofrezco la palabra al diputado Leonardo Soto. Gracias, señor presidente. Este proyecto de ley enfrenta con propuestas concretas e innovadoras el gran problema y desafío que tenemos como país. ¿Cuál es dar mayor seguridad y protección a los ciudadanos frente a la alta sensación de inseguridad que experimentan al dejar sus casas solas o en los traslados en sus barrios o en sus comunas? Esta iniciativa de ley para nada es un salto al vacío o una declaración de buenas intenciones, ya que este proyecto contempla la entrega de recursos frescos a los municipios, los más altos que hayan recibido en la historia de este país, para llevar a cabo en cada comuna un plan comunal de seguridad pública y acompañado todo con una asesoría técnica cercana y robusta por parte de la subsecretaría de prevención del delito. Hacer planes de seguridad adaptado a las realidades locales en todas las comunas del país pasa a ser un cambio de paradigma en el tema de la seguridad a partir de este proyecto de ley. Señor Presidente, permítame decirle que en la Comisión de Seguridad Ciudadana entendimos la importancia de este proyecto de ley y de ahí su amplio apoyo transversal. Pero este proyecto tenía una grave falencia, no contemplaba funcionarios municipales a cargo de tamaña responsabilidad. Como dije en su momento, estábamos entregando a las comunas un bus completo en materia de seguridad, con consejos, planes, autoridades para coordinar con gasolina, pero sin que nadie lo conduzca. Por ello, junto al diputado Piloski, impulsamos una indicación para que la ley contemplara la creación de la figura del director de seguridad ciudadana para los municipios que lo pudieran y lo necesitaran. Y logramos el apoyo de los ministerios de Hacienda, Interior y Seguridad y, por supuesto, el de los colegas de la Comisión de Seguridad. Con esto aseguramos que en cada municipio puede existir una persona de la más alta jerarquía y con responsabilidad administrativa que se haga cargo de ejecutar, monitorear y evaluar día a día el Plan Comunal de Seguridad Pública. Como se puede apreciar, la Presidenta Bachelet se ha comprometido durante su campaña en avanzar en temas de seguridad ciudadana y este proyecto apunta exactamente en esa dirección. Se suma a otros proyectos que ya hemos aprobado en esta Cámara, como son el aumento de la dotación de carabineros y el de la dotación de la Policía de Investigaciones. Y se suma también a nuevos proyectos como, por ejemplo, la denominada Agenda Corta de Seguridad, que aumentará las penas y el encierro para autores de delitos de alta connotación social que comenzaremos a tramitar este mes. Señor Presidente, este es sin lugar a dudas un buen proyecto con un fundamento de calidad, con recursos nuevos y funcionarios con responsabilidades y objetivos claros, pero con una misión muy simple, poner a trabajar en equipo, en cooperación y con control social a más de 50.000 carabineros, 12.000 funcionarios de la PDI, cientos de alcaldes, miles de concejales, cientos de fiscales y organizaciones sociales, en un esfuerzo colectivo sin precedentes. Todo para mejorar la seguridad de todos los chilenos. Para lograr este propósito, todos los meses del año, en todas las comunas del país, en las grandes ciudades urbanas y hasta en los pequeños pueblos rurales, funcionarán a lo menos una vez al mes los denominados nuevos Consejos Comunales de Seguridad Pública, con la participación de las más altas autoridades locales en la Policía, en el Ministerio Público, en el Servicio de Puestos Internos, gobernadores, aduanas, SAC y por supuesto representantes de organizaciones civiles de la comuna cuando corresponda. Como un organismo permanente de coordinación y asesoría en seguridad pública para cada alcalde. La principal obligación de este nuevo Consejo será, como se ha dicho acá, elaborar de manera participativa y pública un nuevo instrumento de gestión municipal, el Plan Comunal de Seguridad Pública, que debe contener el diagnóstico con las características específicas de delincuencia en la comuna y los objetivos, metas y acciones concretas y respuestas adaptadas a cada realidad que se implementarán para dar más seguridad a los vecinos. Como se puede apreciar, este proyecto ley contempla un cambio cultural e institucional gigantesco. Las alcaldesas en las comunas ya no podrán decir, desentenderse de la seguridad de sus vecinos y decir que la delincuencia no es un problema que debe atender el municipio. Ya era hora que las autoridades de cada comuna y que están más cerca a los vecinos y por lo tanto tienen una circunstancia privilegiada para conocer sus problemas y necesidades puedan definir ellos las soluciones de seguridad pública y no los funcionarios desde su oficina del Centro Santiago como es hasta ahora. Como hombre que viene del mundo local y porque entiendo la necesidad de contar con planes comunales de seguridad y con consejos comunales de seguridad que recojan los problemas y adapten soluciones de seguridad que exigen hoy día los vecinos mayores cada vez más fuertes invito a todos los colegas a que le demos un gran apoyo a este proyecto de ley. Muchas gracias señor Presidente. He dicho. Gracias señor diputado. Ofrezco la palabra al diputado don Germán Verdú.